Este segmento llega a ustedes gracias a RDM Proyectos, donde más que construir edificamos. 809-777-1449 Este es un breve de La Vega Noticias. Que la tele nada más funcionaba cuando usted agarró los alambres, ¿por qué no los vuelve a agarrar? A la edad de 86 años falleció en la ciudad de Cancún, México. El afamado humorista y escritor Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. El creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, famosos personajes entre otros, que le dieron fama, venía padeciendo de diversas enfermedades. ¿Para qué te atraviesas? Yo le quería pegar a la lagartija que está atrás de ti. A pesar de ser muy conocido por sus papeles del Chavo y el Chapulín Colorado, Fue creador de varios personajes como el Chompiras, Doctor Chapatín, Vicente Chambón y Chaparón Bonaparte. Casado desde el 2004 con Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en el Chavo del Ocho. Con su primer matrimonio procreó seis hijos. Descanse en paz Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué estás haciendo, Chavo? Estoy cazando lagartijas. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! La Vega Noticias, para estar realmente informado.